Luzo Estamos creando canciones originalmente La gloria, jurito Perú El amor de mi vida siempre serás tú Por ese tu cariño y el amor que tú me das El amor de mis sueños siempre serás tú No quisiera perderte y pensar que te irás Si tú me dejara, yo me moriría Si tú me engañara, no sé qué haría Si tú me dejara, yo me moriría Si tú me engañara, no sé qué haría Y nos vamos Por todo las condiciones Por toda Bolivia El amor de mi vida siempre serás tú Por ese tu cariño y el amor que tú me das El amor de mis sueños siempre serás tú No quisiera perderte y pensar que te irás Si tú me dejara, yo me moriría Si tú me engañara, no sé qué haría Si tú me dejara, yo me moriría Si tú me engañara, no sé qué haría Si tú me dejara, 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 no sé qué haría No, 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 no.